Hola, amigos. Soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es de otro mundo. Es un tema con historia. Con historia porque es un tema del que se ha hablado muchísimo. Pero también es un tema con misterio y con evidencias invisibles, ¿sí? Evidencias invisibles. Y eso lo iremos aclarando a lo largo del video. También quiero decirles que este es un abre bocas. ¿Por qué? Porque es un tema larguísimo, larguísimo, que en futuros videos iremos ampliando, pero que es supremamente interesante e importante. El tema de hoy son los lugares mágicos invisibles de la Tierra. Exactamente. Lugares mágicos invisibles de la Tierra. Bueno, ¿y esta señora por qué va a hablar de sitios que se supone que no se ven? Porque hay que hablar. Porque hay unos lugares extraordinarios allá en la dimensión del tiempo. Porque existen unos portales, porque existen unos vórtices dimensionales con una correspondencia aquí en este planeta Tierra. Y son unos puntos de la Tierra, de este planeta sin tiempo y sin espacio. Y cuando hablamos de sin tiempo estamos hablando de otra realidad, de otro sitio, de otro espacio. El tema de hoy son los lugares mágicos invisibles de la Tierra. Son, en algunos casos, unas ciudades misteriosas. Unas ciudades, unas construcciones, unos sitios que están más allá de la materia. Y cuando estamos hablando de vórtices y cuando estamos hablando de entradas, estamos hablando de esas puertas, de esas grietas interdimensionales. Son portales de la tercera hacia la cuarta, donde ocurren cosas fantásticas, misteriosas. Donde a veces se vuelven visibles. Mayoritariamente no. Pero a veces las podemos ver. Y todos estos sitios son supremamente conocidos por la memoria ancestral. Hay ciertos lugares complicaditos de los que no voy a hablar hoy. De los que sí voy a hablar. Es que hay unos sitios que yo sé que algunos de ustedes van a reconocer el nombre, el sitio, que tienen mil historias. Pero mil historias. Que son visiones de maestros, de místicos. Lugares que tienen que ver con las tradiciones. Lugares que tienen que ver con narraciones de otra realidad. Lugares que parecen leyendas, que parecen fantasía. Pero no. No lo son. ¿Y por qué no lo son? Porque miren, a pesar de que han pasado humanidades y que han pasado civilizaciones. Estas historias, estos mitos, estas leyendas. Miren, no importa el nombre que le pongamos. Tienen vigencia en el tiempo. Perduran en el tiempo. Las encontramos en los mitos, en los libros sagrados, en toda esa sabiduría ancestral. Está en la historia de las humanidades, repito, en la historia de las civilizaciones. Este tema tiene que ver profundamente con esas experiencias de los grandes maestros en estado de Samadhi. Pero nosotros también podemos acceder y también podemos tener experiencias en ese desdoblamiento. A veces inconsciente. Pero cuando ese desdoblamiento es consciente, automáticamente entramos a esa dimensión del tiempo. Y son lugares invisibles en la tercera que pertenecen a la dimensión del tiempo. Además, existe una relación en el corazón de cada uno de nosotros. Y ese chakra, ese corazón, tiene que ver con la intuición. Tiene que ver con ese software que se nos instala cuando encarnamos. Tiene que ver con la memoria nuestra. La memoria de la verdad. Y la memoria de la verdad más allá de la ilusión de esta materia. ¿Quién no ha oído hablar de Shambhala? ¿Quién no ha oído hablar de Atlántida? ¿O de las Bermudas? De Giza, allá en Egipto. De Tiahuanaco. De Tiahuanaco. Son sitios que vamos a mencionar, que están llenos, llenos, llenos de unos misterios inexplicables. Hay lagos, hay huecos en la Antártida. Hay ciudades perdidas en la selva. Las islas flotantes o evanescentes. Esas islas flotantes en el mar. Que no son el postre que conocemos. Ese postre viene, su nombre, de esos aparentemente espejismos. De esas islas flotantes o evanescentes. ¿Quién no ha oído hablar de lo misterioso del Himalaya o de lo misterioso del lago Titicaca? En este planeta existen unos campos magnéticos. Existen unas energías espirales de la Tierra. Inclusive yo creo que en un video yo los invité a que vieran el movimiento de la Tierra. El mismo movimiento de la Tierra es en espiral. Y aquí existen esas energías en espiral. Ya se sabe que nuestro planeta está lleno de huecos, está lleno de cavidades. Están los polos. Hay una adaptación impresionante de este planeta. Y este planeta también tiene puntos de luz. Y tiene una energía muy especial en espiral de la Tierra. Y un cordón dorado que la mueve. Tiene una geometría también. Una geometría sagrada. Una geometría que son unos puntos que coinciden exactamente con esos lugares misteriosos, mágicos, invisibles de la Tierra. Coinciden con Guisa, con los polos, con la península de Yucatán, con la isla de Pascua. Y coinciden con esa geometría y coinciden con las retículas que se forman. Bueno, esto es un chismecito. Tampoco me puedo alargar. Pero tenganlo presente. Que son unos puntos que se derivan de seis mallas geométricas que lo abarcan todo. Totalmente todo. No crean que es fácil hablar de este tema tan especial. A veces me dicen, mencione fuentes, mencione gente. ¿Cómo menciono yo gente si estoy hablando de un conocimiento que viene de humanidades y civilizaciones? ¿Cómo menciono fuentes si esto lo tiene? Está en todas partes. En todas partes encontramos referencias de estos sitios de la Tierra. Estamos hablando, no sé, de un recorrido de miles de años. Dejémoslo en miles para no meterme a decir la verdad. Para millones de años. ¿Dónde esta memoria se perdió? Se perdió la memoria de ese mundo invisible. Se perdió la memoria de esas otras dimensiones. ¿Por qué se perdió la memoria? Porque esos, esa sensibilidad, esos sentidos superiores, se adormecieron. Están ahí. Todos nosotros tenemos toda la instalación lista. Dormidita, quietecita. Eso es otra cosa. Porque es que casi dudé un poquito porque casi digo es que perdimos los sentidos superiores. No. No. No los perdimos. Están adormecidos. Y voy a comenzar a hablar de estos puntos y voy a comenzar por el sur de este planeta. Voy a comenzar a hablar de la Antártida. Es el polo sur, pero es un continente. Es tierra que está en este momento cubierta por hielo, pero es un continente. Es una tierra gigante, dicen algunos. Inclusive, si ustedes buscan, tienen la curiosidad, se van a encontrar con aviadores. Aviadores que casi se les acabó la gasolina. Y que volaron y sobrevolaron sobre unas extensiones gigantes de tierra, impresionantes. De otro mundo. Además, con una vegetación lindísima. Con unos lagos fabulosos. Y una cosa curiosa. Todos hablan de otra luz. Otra luz. Tenemos que hablar obligatoriamente. Si hablamos del polo norte, también del polo sur, perdón, tenemos que hablar del polo norte. El polo norte sí es hielito. Es mar muy frío. Sin embargo, ahí pasa una cosa muy curiosa en el polo norte. Y es que se presentan muchísimas, muchísimas anomalías. Y están registradas y hay toda clase de datos de las anomalías que se presentan en el polo norte. Y ahí hay una cosa muy bonita. Ahí en el polo norte hay una isla que es grande, que pertenece hoy en día a Noruega, que es Svalbard. Ahí en Svalbard los gobiernos han hecho un búnker y están guardando semillas por si ocurre una catástrofe. Y resulta que ahí, cerquita de Svalbard, hay un vórtice muy importante. Y estos vórtices son puerticas, son portales, son entradas en el polo norte. Cuando estamos hablando del polo norte, tenemos que acordarnos de Hiperbórea y tenemos que acordarnos de Islandia. Islandia es un fragmento de tierra que perteneció a continente en la época de Hiperbórea o perteneció a Hiperbórea. Es un remanentico y queda allá hacia el polo. Este sitio también es muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las mitologías, y aquí estamos hablando de los celtas, de los vikingos. Ellos hablan de una tierra de cristal, de unas construcciones de cristal impresionantes. Y hablan de la ciudad, de la luz verde. Y aquí comenzamos a ver distintas cosas. Ahí, en Islandia y en Hiperbórea y Antártida, comenzamos a ver distintas referencias a distintas luminosidades. Inclusive Asgard, que es también vikingo y celta, coincide con Hiperbórea. Es que es una región, es todo un sitio, es toda una región que recoge en el conocimiento, en sus historias, en sus tradiciones, en sus leyendas, en sus mitos. Ahí vamos a ver todas estas historias fantásticas. Que no son fantásticas. Son el registro de unos lugares misteriosos, invisibles de la tierra. Que ese es el tema de hoy. En Asgard hablan de una ciudad de torres de cristal. Y aquí hay que hablar de una cosa importante. Que ya creo que en otro video yo lo mencioné. Y son los tres pisos de los que también voy a hablar ahorita. Pero es que estas ciudades o estos sitios tienen una parte subterránea, una parte de superficie y una parte aérea. Y esa parte aérea son estas torres de cristal que quedan en el filo de un hueco en el polo norte. Entonces tiene esa parte subterránea, esa parte en superficie y esa otra parte aérea. Hay un lugar verdaderamente importante en los Alpes en Suiza. Es un sitio muy, muy especial. Porque es la memoria del cuerpo humano, de la salud. Y es la memoria de la conformación, es la memoria de la genética. Imagínense, un templo invisible por ahora a nuestros ojos. Un templo de la memoria genética. Es algo impresionante. Como es impresionante. La desembocadura del Ganges que se une con el río Yamuná en físico. Con otro río en otra dimensión. Ahí, en la desembocadura del Ganges con el Yamuná. Con otro río. A eso se le llama el Triveni en India. Donde se reúnen tres ríos importantísimos. Le dicen la ciudad de los maestros. A veces visible. Es que todos estos sitios que yo estoy mencionando, mayoritariamente, sí, son sitios invisibles. Pero, a veces, se hacen invisibles. Y ahí, en ese Triveni de India. Entre el Ganges, el Yamuná y ese otro río. Ahí, a veces, también se hace visible ese maestro espectacular. Que es el Señor Babaji. Nuestra tierra tiene doce chakras. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Para decir las cosas como las sé y como las aprecio y como las conozco. Hay muchos chakras publicitados de la tierra. De pronto uno se encuentra con que uno coincide, dos, pero no son como los publicitan. Y esos doce puntos se sacan y pertenecen a esas seis mallas geométricas. Pertenecen a esa retícula secreta. Entonces, sí existen los doce chakras. Claro que sí existen. Pero no son los publicitados. Y yo les dije hace un rato que esto era como un aperitivo. Y casi que todos los temas son tan extensos y tan profundos. Que yo no puedo hacerlo todo en un solo video. Pero bueno, sigamos con esos sitios tan especiales. Hay que hablar de Agarti. Agarti es el corazón del mundo. Es el centro. Y Agarti es una ciudad de tres pisos. Subterráneo, superficie y aéreo. Y a su vez tenemos que entender que son tres mundos absolutos. Absolutamente diferentes, distintos. Y miren, es una ciudad de tiempo. Y es una ciudad de eternidad. Y si a nosotros nos cuesta trabajo concebir una ciudad de tiempo, una ciudad de la cuarta dimensión. Ahora imagínense lo que es concebir una ciudad de eternidad. De la quinta dimensión, de la dimensión mental. Este mundo de Agarti. Agarti. Que es importantísimo porque es el corazón del mundo. Es el corazón de este planeta. Tiene cuatro entradas. Gobi. Los montes de Altai. El Himalaya. Y el parque Sanxianxie de China. Agarti. Shambhala. Shambhala es una parte de Agarti. Algunas personas dicen que es el centro de Agarti. Es una parte. Y es una parte muy importante. ¿Y qué se dice de Shambhala? ¿Qué se dice de Shambhala? Que tiene una extraña comunicación tanto con el polo norte como con el polo sur. Huecos. Ya hemos hablado de eso. Ya hemos hablado de eso. Ahora, vámonos un poquito más para el sur. Si nosotros nos vamos a las historias, a las tradiciones. Bueno, a los mitos. ¿Por qué no decirlo de esa manera? A sus leyendas. A la Argentina y a Chile. Nos vamos a encontrar con el Elelin. El Elelin es un sitio muy especial. Cuentan las historias que sus paredes y todo era de oro. Y que precisamente los nuestros conquistadores lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron de una manera impresionante. Pero sobre todo hay referencia en Chile y Argentina. Y su sitio en un punto que se llama Chaltén. Limítrofe entre Argentina y Chile. Paititi. Paititi en la selva. También buscado. Porque estas ciudades, curiosamente, tienen una referencia y tienen un nexo con el oro. Entonces siempre fueron bastante buscadas. Paititi está en un punto en la selva. Cuando Perú comienza con su selva amazónica y es limítrofe con Brasil. Ahí está Paititi. Son lugares misteriosos, invisibles de la tierra. Pero eso no quiere decir que no existan y que no estén ahí. Saben los indígenas de este sitio. Lo conocen. Y hoy es un sitio absolutamente o reconocidamente sagrado. Hizá. 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 Localicemos geográficamente a Hizá. Y si nosotros trazamos una línea recta hasta el monte quemado, o como le quieran llamar, un monte negro que hay en el Sinaí, tiramos una línea recta. Toda esa línea es un corredor. Toda esa línea es un vórtice impresionante donde hay una ciudad de memorias cúbicas. ¿Qué está guardado ahí? La secuencia de las humanidades. Acuérdense que cuando hablé de las humanidades les dije que esos nombres como Polari, Pervoria, Atlántida, eran nombres nuestros. Pero ahí está todo el registro. Está toda esa secuencia de lo que ha pasado en las humanidades. Ahora, vengámonos para acá. Para Latinoamérica. Aquí está Machu Picchu. Aquí está el lago Titicaca. Y opuesto al lago Titicaca está Tihuanaco. Ese es un corredor. Ese es un fragmento Machu Picchu, lago Titicaca, Tihuanaco. Impresionante. Que guarda un secreto muy especial. Ahí sabemos perfectamente que entran ovnis al lago y salen ovnis del lago. En este lago Titicaca, que tiene como 130, 140 metros de profundidad en algunas partes. Hay una ciudad sumergida. Una ciudad impresionante en la cuarta dimensión. Los que han estado, por ejemplo, en Machu Picchu. Les deben haber hablado de una piedra allá muy especial. La piedra se llama Intijuana. Y cuentan las historias, esas leyendas, esas historias fantásticas. De lugares misteriosos, invisibles de la tierra. Que ahí llegó. Ahí nació Piracocha. Esto es lindísimo. Me imagino que se preguntarán, bueno, pero esta señora le está hablando de sitios invisibles. Miren porque es parte de la memoria. Nosotros en este proceso de trabajar, de transformar los errores mentales, de trabajar con energía, de sensibilizarnos. Nosotros estamos en la Edad Dorada y es el momento de recuperar la memoria. Y es el momento de conocer y de saber. ¿Para qué? Para que si nos pasa algo, no nos coja desprevenidos. Además, para que investiguemos. Yo les dije que esto era como un aperitivo porque nos falta hablar de Segurat, del Uluru de Australia. ¿Qué decir de la península de Yucatán? O de Balbeck. Hay que hacer un video extenso o de pronto dos. Hay mucho todavía que hablar. Hay que hablar de Canaima. Entre Brasil y Venezuela. Hay mucho, mucho que decir. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Yo los invito a que se suscriban. Los invito a que entren a www.hildestrauss.com A que oigan los programas de la radio de Hilde Strauss. Las meditaciones. El blog. Y voy a insistir siempre en el blog. Porque ahí en el blog van a encontrar de estos temas. Gracias. Y solo me queda decirles hasta un próximo video. Chau. 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 Chau.